Ya estamos atendiendo matrícula dos mil veinticuatro de la institución educativa privada Belén School del Distrito de Yauli. Contamos con permiso de funcionamiento en mérito a la resolución directoral número setecientos sesenta otorgado por la TREG el diez de diciembre del año dos mil trece. Promotora licenciada Miriam Beatriz Camacuari Bravo. Somos una institución innovadora y acogedora. Con una enseñanza personalizada, usamos metodología activa, centrada y didáctica para el aprendizaje del estudiante en lectura, escritura y comprensión lectora. Además, desarrollo de las competencias matemáticas en la solución de problemas para un aprendizaje más didáctico. Logros dos mil veintitrés. Primer puesto en el octavo concurso de comprensión lectora por proyectos Genius. Primer puesto en el octavo concurso de matemática en Proyecto Genius. Primer puesto en la Olimpiada de Matemática Campeón de Campeones por la Editorial Alfa. Primer puesto Olimpiada Nacional de Comunicación por la Piera Perú Formación Académica. Primer puesto Olimpiada Nacional de Matemática por Piera Perú Formación Académica. Computo general a nivel de la provincia en la Olimpiada Nacional de Matemática y Comunicación por Piera Perú Formación Académica. Segundo puesto en el concurso de conocimiento de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Primer puesto en la Segunda Olimpiada Nacional de Comunicación por Piera Perú Formación Académica. Primer puesto Olimpiada Nacional de Matemática y Comunicación Campeón dos mil veintitrés por Editorial Alfa. Primer puesto en el concurso provincial de comprensión lectora por la institución educativa Javier Pérez de Cuellar. Primer puesto en el concurso provincial de matemáticas por la institución educativa Javier Pérez de Cuellar. Primer puesto en el concurso provincial de habilidades matemáticas por la institución educativa Miguel Grau. Segundo puesto en el concurso de conocimiento de la Universidad del Centro del Perú. Primer puesto en la dieciséis Olimpiada de Conocimiento Campeón Final del Grupo Educativo Algemi. Primer puesto en la dieciséis Olimpiada de Matemática Campeón Final por el Grupo Educativo Algemi. Segundo puesto en el primer torneo de ajedrez por la institución educativa Amalia Espinosa. Primer y segundo puesto en el concurso de conocimientos organizado por la Municipalidad Distrital de Yauli por su ciento diecisiete aniversario. Tercer puesto en el concurso de escoltas por fiestas patrias organizado por la Municipalidad Distrital de Yauli. Separa tu vacante desde tu casa contactándonos a los celulares nueve sesenta y cuatro trescientos treinta y cuatro trescientos treinta y nueve. O también llámanos al nueve cuarenta y siete ciento cincuenta cuatrocientos treinta o visítanos en la siguiente dirección. Avenida Jerusalén al costado del Estadio Municipal. Matrícula dos mil veinticuatro de la institución educativa privada Belén School del Distrito de Yauli. ¡Gracias!